Enhorabuena para todos los graduados. Recuerden, todo despegue es opcional y todos los aterrizajes son obligatorios. Que sus alas surquen el camino hacia el horizonte del éxito. Felicidades. Me gustó la adrenalina y las turbinas, pa' eso estudié. Las avionetas, mi delirio, son mi pasión y lo logré. Ahora los miro desde arriba, voy de subida. A muchos les causa envidia, así es la vida. Me superé. Le doy gracias a mis viejos, por llegar donde llegué. Nunca olvido los consejos, madre querida, mi apa también. Un zanjurritas que me cuida, siempre traeré, pa' defenderme una nueve. Yo portaré, escuchen bien. Surcando el cielo desde arriba, esa es mi vida, lo saben bien. Con un cigarrito malboro, mato el antojo y ando al cien. Pa' enfescarme que no falte música en vivo, con amigos y parientes. Yo brindaré, por el ayer. Y no pasa, nada, puro mayitos. Habrá tiempo pa' el relajo, pero el trabajo, atiendo bien. Lo humilde viene de familia, perdí en la vida, pero hoy gané. Hay que disfrutar la vida y con medida, pasé por la vida ruina. Y no es mentira, ahí empecé. Respeto pa' que respeten, la vida es breve, vívala bien. Tomando un teca de helado, bien relajado, me han de ver. Nada en la vida he regalado, me lo he ganado. Los lujos que yo me he dado, me han costado, me la rifé. Me gustó la adrenalina y las turbinas, pa' eso estudié. Las avionetas, mi delirio, son mi pasión y lo logré. Ahora los miro desde arriba, voy de subida. A muchos les causa envidia, si es la vida, me superé. Estamos al cien.